Nosotros hagamos la historia, que otros la escriban en un mundo mejor, buscar, buscar en la lucha de... Muy buenos días, Osvaldo Ramos, soy el nuevo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y Secretario Nacional de Ideología. Bienvenidos a la bienvenida a nuestra acostumbrada rueda de prensa semanal. Después del debate, pues, acostumbrado delante del grupo político, hemos acordado anunciar los siguientes temas. Por supuesto, haciendo hincapié en el remate electoral de la campaña electoral con motivo de las elecciones de gobernadores que se estará realizando, como toda Venezuela sabe, el próximo domingo 15 de octubre. El Partido Comunista de Venezuela ha reciado, pues, en estos últimos días su compromiso con el triunfo electoral de las fuerzas del proceso revolucionario venezolano. 23 elecciones, 23 gobernaciones que se estarán disputando el próximo domingo, en el cual, pues, el Partido Comunista viene participando en todo y cada una de las regiones del país. Este proceso electoral, tal y cual, pues, como lo hemos venido planteando desde el Partido Comunista, con nuestra consigna a nivel nacional, juntos por la patria, para resistir y avanzar, el pueblo trabajador vota gallo rojo, precisamente, pues, el voto gallo rojo en esta oportunidad para fortalecer el instrumento político, el instrumento de la clase obrera, el instrumento del pueblo venezolano para consagrar, para lograr realmente los avances y por la fortaleza de vida que reclama el pueblo de Venezuela, que reclama la clase obrera y trabajadora en nuestro país. Este proceso electoral, pues, ha traído como consecuencia, pues, toda una movilización de todas las fuerzas revolucionarias del país y del Partido Comunista de manera particular en todo y cada una de las regiones de nuestro país. Todo esto con el firme, pues, propósito de cerrarle el paso al fascismo, de cerrarle el paso a todos aquellos sectores que han venido no solamente atacando el desarrollo normal de nuestro país, sino también, bueno, pues, viene con una política de entrega, ¿ves?, de entrega de nuestro país a los sectores del imperialismo. Hemos visto, pues, que sencillamente estos señores, con su política terrorista, han venido jugando a obtener algunos espacios para continuarlos entregando al servicio de la oligarquía internacional, tal y cual como lo se demostró, pues, con la Asamblea Nacional, que no ha venido funcionando, no ha venido cumpliendo la tarea a la cual debe cumplir y que hoy vemos, entonces, que han puesto al servicio de los intereses más oscuros de la patria. Esto, este llamado, pues, siempre lo hemos hecho los revolucionarios para fortalecer y lograr el avance en función de los intereses de la patria. El 15 de octubre es el llamado a votar por la fuerza revolucionaria, a votar por el gallo rojo, a votar por el Partido Comunista como un sector fundamental en la política de lograr realmente superar algunas situaciones que hemos venido teniendo en el país, pero que necesariamente serán superadas con la profundización del proceso revolucionario. Queríamos, pues, también destacar el hecho de la candidatura del Partido Comunista de Venezuela en el estado de Apure, como sabemos, pues, de las 23 regiones en Apure. Llevamos una candidatura, la candidatura de Vitico Castillo, una candidatura que ha realmente se ha internalizado, pues, ya en todo el pueblo apureño, todo aquel hombre y mujer de Apure que siente la necesidad de darle continuidad al proceso revolucionario, de darle continuidad a un avance necesario en esa región, pues, que se han venido nucleando alrededor de la candidatura de Vitico González, de Castillo. Vitico Castillo, candidato del Partido Comunista de Venezuela en el estado de Apure a la gobernación. Tal y cual como nos lo refleja, pues, estos tiempos de campaña, todo este movimiento de campaña que hemos venido realizando en el estado de Apure a lo largo y ancho de todos sus municipios, donde el clamor del pueblo es venir garantizando que en Apure haya un cambio necesario, pero un cambio parante, un cambio impositivo, un cambio para que la revolución realmente logre los objetivos que nos hemos trazado y que no son más, pues, que buscarle soluciones a los graves problemas que aún padece el estado de Apure. Queremos dejar bien claro y denunciar, pues, algunos sectores de la gobernación del estado de Apure, incluyendo al ciudadano gobernador, que han venido tratando de hacer creer, han venido tirando a través de los medios de comunicación en el estado de Apure, que los votos del Gallo Rojo, que los votos de Vitico Castillo, al final serán sumados a la candidatura de Carrizales. Queremos dejar esto bien claro. Es una candidatura que está en la calle, es una candidatura que ha logrado realmente nuclear a todo el pueblo de Apure, que está dispuesto a no volver al pasado de la Cuarta República, pero que está también dispuesto a superar las dificultades con que hoy estamos, está viviendo, pues, ese estado y la única manera realmente de profundizar esos cambios, de evitar que ese proceso de nacionalización de la agroindustria que se ha dado del estado de Apure sirva realmente al estado de Apure y no a sectores particulares, está en la candidatura de Vitico Castillo como gobernador del estado de Apure. Este escenario, pues, está planteado en este momento y forma parte de las cosas que debemos seguir impulsando para garantizar el mayor triunfo de la candidatura de Vitico Castillo en el estado de Apure. El día miércoles será el cierre de campaña, donde contaremos, pues, con más de 54 artistas venezolanos, artistas de música criolla, que están acompañando la candidatura de Vitico Castillo. Y no está cobrado. Claro, son unas candidaturas. La participación de este grupo de artistas es de manera espontánea, es de manera de garantizar que el estado de Apure realmente logre los objetivos que no son más que garantizar la profundización de los cambios necesarios que reclama el pueblo del estado de Apure. El cierre de campaña se hará, por supuesto, este miércoles en el Paseo Libertador, entre la Avenida Miranda de la Avenida Carabobo, entre el Paseo Libertador y la Avenida Miranda de San Fernando de Apure. Habrá, desde la una de la tarde, se da el arranque de la motivación como una movilización de la gente, una caminata, habrá una cabalgada llanera también, acompañando, recorriendo varios sectores, varias comunidades de la ciudad de San Fernando, para concluir entonces en el cierre de campaña con la presencia, como ya dijimos, de 54 artistas que estarán acompañando el cierre de campaña de Víctor Castillo. ¡Acántate llanera! Como próximo gobernador del estado de Apure. Ese es el escenario en el cual, pues, hoy estamos viendo el cierre de campaña electoral y el llamado que le hacemos a todo el pueblo de Venezuela a participar masivamente, pues, el próximo domingo, a ejercer el derecho al voto y a consolidar los cambios revolucionarios que necesariamente hay que impulsar en nuestro país, los cambios y la profundización de este proceso revolucionario. Bien, otro de los temas que queríamos abarcar es nuestra solidaridad con los campesinos y campesinas, pues, del hermano pueblo de Colombia, como sabemos, pues, una masacre que se vivió en la zona de Tumaco, donde el ejército de Colombia, conjuntamente con sectores de la Policía Nacional, pues, lograron, hicieron, realizaron una masacre donde se habla de aproximadamente 10 personas asesinadas y un buen número de heridos. Esto, sencillamente, violando los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el ejército del pueblo, la FARC, donde se planteaba, pues, realmente el cambio de cultivos, cultivos ilícitos de manera programada, de manera que se vaya garantizando que los campesinos pudiesen avanzar en el desarrollo agrícola de la siembra, pues, de otros productos, sin embargo, esto ha sido irrespetado por el gobierno de Santos y han querido, por la fuerza, eliminar estos cambios que se habían acordado en La Habana. Nuestra solidaridad, pues, con el pueblo de Colombia, en este caso específico, con los campesinos y campesinas, que nuevamente son agredidos de manera irresponsable por un gobierno que deja mucho que desear, pues, y este tipo de actitud nos llama la atención a todos los revolucionarios del mundo, porque sencillamente puede ser una vía que nuevamente se ve en Colombia para irrespetar los acuerdos que en el pasado también trataron de avanzar en la búsqueda de la paz en Colombia. Esta situación deja al gobierno de Colombia, al gobierno de Juan Manuel Santos, que es un acto realmente comprometido con el no cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Y, para finalizar, queríamos también, pues, recordar, como se ha venido recordando durante toda esta semana, los 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. El camarada Ernesto Che Guevara, que como sabemos, pues, fue detenido el 8 de octubre y asesinado tal día como hoy, un día después, producto de que, bueno, era la línea del imperialismo que no quiso, pretendió realmente con el asesinato del Che, acabar realmente con esa línea política, con ese ejemplo revolucionario para el mundo, pero que realmente, pues, no fue así. Hoy el Che sigue cumpliendo tareas fundamentales en la formación de los procesos revolucionarios, sigue siendo el ejemplo, no solamente para la juventud, sino para todos los pueblos del mundo que han emprendido y luchan, pues, realmente por su verdadera y definitiva independencia. Honor y gloria a la memoria de Ernesto Che Guevara y a todos los guerrilleros caídos con él en la montaña de Bolivia.